En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo, y por tu entrega y oración. Amén. Lectura del profeta Isaías, capítulo 11, versículos 1 al 10. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado, y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca. Con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor. La fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero. La pantera se echará con el cabrito. El novillo y el león pasearán juntos, y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa, y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago. Por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia de Dios. Aquel día la raíz de Jesús se alzará como bandera de los pueblos. La buscarán todas las naciones, y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 71 Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. Comunica, Señor, al Rey tu siervo, y tu justicia al que es Hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres, y regirá a tu pueblo justamente. Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. Florecerá en sus días la justicia, y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino, de un extremo al otro de la tierra. Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. Al débil librará del poderoso, y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre, y salvará la vida al desdichado. Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. Que bendigan al Señor eternamente, y tanto como el sol, viva su nombre. Que sea la bendición del mundo entero, y lo aclamen dichoso las naciones. Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 21 al 24. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo, y exclamó. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para la reflexión de este martes de la primera semana de Adviento, Dios viene a recrear todo. Según el profeta Isaías, del cual estamos haciendo las lecturas en este tiempo, vemos que se profetiza una esperanza sobre el pueblo, la esperanza de que todas las cosas de la tierra serán reorganizadas para el bien. Dios viene a recrearlo todo, y por eso cuando Dios llega a una persona, lo que hace es empezar a corregir, a darle vida a los dones, carismas, talentos, incluso a darle armonía a aquello que está en desorden. Cuando Dios llega a una persona, la persona se siente impulsada a corregir todo. La persona se siente impulsada a cambiar sus actitudes quizás malsanas en actitudes de vida cristiana según la voluntad de Dios. Dios se revela a la gente sencilla, nos decía el Evangelio, y la gente sencilla la vemos reflejada en el ejemplo de María Santísima. María Santísima es la mujer sencilla, la mujer pequeña, no porque no tenga valor, sino sencillamente porque reconoce que el valor que ella tiene, lo tiene por gracia de Dios. Entonces cuando hay pequeñez, cuando hay sencillez en el orden de Dios, pues hay reconocimiento de quién es la persona, y también reconocimiento de quién es ese ser superior, que es Dios, quien ha convocado, quien ha creado, quien ha amado, quien ha salvado. Dios se revela a la gente sencilla. Esta es la invitación que nos hace el Señor a través de estas lecturas, para que verdaderamente podamos ser recreados por el Señor, que Él mismo destruya lo que está mal construido, ya sea por la influencia del mal, por la influencia del pecado, en la persona, en la sociedad, en el mundo en general, que Él venga a destruir lo que ya está mal construido, y Él mismo nos haga nuevas criaturas para su gloria. Poco a poco, en la medida en que dejemos que Dios nos reconstruya, nos replantee, que Él mismo le dé armonía a lo que somos y tenemos, Él mismo nos revelará los designos de su amor. Sólo aquellas personas que en un acto de humildad se cierran a la soberbia, al orgullo y a la prepotencia, pueden descubrir esa acción de Dios presente en todos los aconteceres del día a día. Una persona que está llena de la soberbia, llena de la prepotencia, llena del orgullo, es una persona que siempre va a pretender ser más que Dios, siempre va a pretender saber más que Dios, y por eso nunca va a tener el acto de la pequeñez, de sentirse necesitado de misericordia, de reconocer sus pecados, sus errores y sus miserias. Conclusión, Dios viene a replantear la historia, a replantear al hombre, a recrearlo todo, pero viene, da haciéndolo en su estilo, en su forma y en su misericordia. Hay que disponernos, la gracia del arrepentimiento y del reconocimiento de los errores y de la pequeñez viene de Dios, como don, como regalo. Aprovechemos a ese Dios que viene constantemente y nos comparte lo que tanto necesitamos. Oremos. Dios mío, dame la inocencia de María, para que en ningún tiempo el malo se apodere de mí y para que tú estés siempre en mí. Amén. Te invito a orar esta palabra de Dios, a sacar tus propias conclusiones y a vivir lo que Dios te ha invitado con esta palabra. Suscríbete a este canal, comparte estos contenidos. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz y bendecido día. Amén.